MUNDO CURIOSO Las temibles predicciones de Baba Vanga. Para el 2021. Este, es, un reporte especial, para, Mundo Curioso. De acuerdo a sus últimas visiones, se esperan otros tiempos llenos de catástrofes naturales y nuevas enfermedades graves. Vangelia Pandeva Dimitrova, mejor conocida como Baba Vanga, fue una mujer llena de misterios con supuestas habilidades paranormales, ya que en muchas ocasiones aseguró tener visiones, mismas que increíblemente se cumplieron. Es por esa razón que a pesar de haber muerto en Bulgaria, un 11 de agosto de 1996, sus profecías siguen haciendo ruido en la actualidad, tal y como sucede con otro adivino, llamado Nostradamus. Recordemos que el atentado de las Torres Gemelas y el tsunami de 2004 fueron dos acontecimientos que aparentemente Baba Vanga había profetizado. El 2020 no fue lo que muchos esperaban, la llegada de la pandemia de COVID-19, fenómenos naturales y otros escenarios desafortunados llegaron a cambiar el planeta por completo, lo increíble fue que todos estos acontecimientos tienen bastante relación con las profecías de Baba Vanga, sin embargo, el próximo 2021 parece que tampoco está exento de que se cumplan sus profecías. De acuerdo a algunas teorías, se dice que Baba Vanga había profetizado hasta el año 5079 antes de morir. De acuerdo a sus últimas visiones, se esperan otros tiempos llenos de catástrofes naturales y nuevas enfermedades graves. La gran nación será destrozada por terremotos, tormentas y olas. Muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí. No solo eso, sino que los que sobrevivan morirán de una enfermedad grave, dijo Baba. La órbita de la Tierra cambiará ligeramente y los efectos gravitacionales del planeta gigante Júpiter provocará terremotos y volcanes en todo el universo. Hablando de política y el poderío de algunas naciones, Baba aseguró que Estados Unidos dejará de ser considerada una de las mayores potencias, tomando el lugar otros países Rusia, China e incluso la India. Asimismo, advirtió que la gente tendrá dinero rojo, lo cual posiblemente se trate de alguna metáfora. Además, comentó que los musulmanes invadirán Europa. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.